Son miembros del Frente Rural de Transporte del Cantón Cuenca. Llegaron hasta los patios de la Policía de la SUAE. Dejaron un manifiesto en el cual piden separe la persecución, como lo denominan, a los operativos que realiza esta institución en contra de las unidades de transporte mixto no regularizadas. No hay pasión para los sectores rurales que estamos trabajando para el desarrollo, la gran alimentación para la misma ciudadanía del sector urbano rural. Que el ingreso que oscila entre los 15 y 20 dólares diarios no les alcanza para cancelar la multa que se les impone de dos salarios básicos unificados. A esto se suma la detención del automotor. ¿Acaso nos están prohibiendo a trabajar y dedicarnos a la delincuencia? El servicio de transporte mixto por lo regular lo hace en camionetas doble camina. Llevan personas o cualquier tipo de carga, logrando comunicar con los sectores alejados donde no llega el transporte público. De que poco se enorme esta realidad y sobre todo también que nos permitan ya solucionar los permisos de operaciones. Piden a la empresa de movilidad de MOV agilitar los trámites de otorgamiento de operación, institución que asumió la competencia de tránsito y transporte del Cantón Cuenca. Santiago León, El Informativo.